Ayer debí orar, no sé por qué razón Debemos de hablar de tu preocupación Si en cada amanecer te doy mi corazón ¿Por qué lloraste ayer? No entiendo la razón Déjamelo comprender Tus lágrimas, dulce amor No merecen brotar Si sientes un resquemor Tenemos que hablar Tu risa o tu tristeza Van unidas a mi ser Si en mí viste una rudeza Déjamelo por favor saber Para remediar Mi torpeza Tus lágrimas, dulce amor No merecen brotar No merecen brotar Si sientes un resquemor Tenemos que hablar Tu risa o tu tristeza Van unidas a mi ser Si en mí viste una rudeza Déjamelo por favor saber Para remediar Mi torpeza Está tristeza Luces Si te Neej Es un歲 Duque Deierung En tu En tu En Tu Jesús Ha Te